Muy buenas de Pixar para todos, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Y vamos a nuestro segundo run de nuevo, mod de Undertale, por supuestísimo que hicimos en el episodio anterior Cogimos con Asgore y vencimos a nuestro amigo el corazón Y no me fijé en cuánta muerte del corazón nos queda Una, creo que nos queda una para desbloquear 8 leaves Así que deberíamos desbloquear 8 leaves en este run Y vamos a jugar con Alphys, o sea Lilith, que creo que todavía no tenemos nada con Lilith Ah, con Papyrus tampoco tenemos nada, pero vamos a jugar con Papyrus, nuestro amigo Papyrus No recuerdo quién era Papyrus ahora, así que es el siguiente Pero vamos a jugar con el que disparaba los huesos, tenía bastante años, no está mal A la izquierda tenéis los stats, he programado los stats, está en la descripción la... Oh fuck... el enlace Y bueno, pues para ponerlo es muy fácil, simplemente tenéis que... Cuidado que las instrucciones son complicadas porque tenéis que descargar, descomprimir y ejecutar el... Me estoy cansando del meme, tío Qué gana que salga a Terrible Plus Oh, oh, this is good This is good Me he hecho todo el puto daño ahí al principio como un subnormal Pero no pasa nada porque Papyrus empieza con un daño bastante tocho, tío Hombre, 5 y pico de daño con las guadañas, no está mal Bueno, es que creo que las guadañas son las que te dan ese daño ¿Por qué mato a la...? ¿Estoy matando a las arañas de un golpe o es que...? No, que creo que se les da el daño cuando... ¡Hostia, tío! ¡Uy, uy, uy! Dios, dos rocas marcadas que no puedo coger porque no tengo bomba ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ajá! Gracias Otra bomba más estaría bien, amigo Coño ¡Hostia, mira quién ha venido! ¡Santa Claus! ¿A quién le vas a atacar tú, amigo? Ah, que hay un tonto de estos que saltan ¡Oh! Una bomba Esto está muy, pero que muy bien No tengo llave, pero... Bueno, ya aparecerá alguna, asumo yo Venga Bueno, pues otra bomba Me podría haber dado dos bombas aquello, pero no me la ha dado Habéis dicho que os molesta que tenga el mapa transparente ahí arriba Es que a veces me gusta tenerlo, tío Me gusta tener bien claro que hay en todos los lados del piso Por cierto, vamos a usar esto antes de que... Antes de que se lie parda A ver si podemos, a ver si podemos Bien, bien, bien Ya después de esto es, básicamente, pegarle tranquilamente Hostia, pues hoy Hoy ha sido un día chulo Porque resulta que los lunes He estado ya... He empezado ya la universidad, ¿vale? Y hoy es lunes Para vosotros martes Pero... Resulta que los lunes solo tengo una clase Y es a las 8 y media de la mañana O sea, estoy aquí a la universidad a las 8 y media Para volverme a mi casita luego, tranquilamente En fin, me tengo que levantar todo pronto Para luego no hacer nada dentro del día Pero he pasado el día por la universidad Enseñándoselo a la gente nueva A los de primero Y me he dicho Oye, que si alguno de vosotros estudia En la Universidad de Sevilla De informática Y va a empezar a estudiar informática Me refiero, no sé, ¿sabes? Pues podéis pasaros por el aula de cultura Así, haciendo un poco de spam De la zona de spam, ¿no? Sino que es una zona que hay allí De videojuegos y tal Que ya la he comentado algunas veces Que me paso por allí bastante tiempo Bastante parte de mi tiempo libre en la universidad Lo paso por allí Porque, bueno, se entretiene uno Y vos podéis pasar a saludar Si os hace ilusado Que hay bastante buen rollito por allí Vaya, es que han venido hoy unos cuantos nuevos Y les hemos estado enseñando allí El tema de cómo va aquello Hemos estado explicando Que profesores deben huir Y nada Estaba de menos un poco la universidad, tío Es que me mola mucho estar allí Pero paso muy bien O sea, no en plan de que esté todo el día sin hacer nada Sino que la gente Hay muy buen rollito con la gente y tal Uh, Continuum, qué gracioso Esto me daba rango igualmente, Continuum, ¿no? Bueno, tampoco te dirás tú Que me da esto un rango aquí Ah, pero claro, me la vuelve fantasma Vale, lo cual está muy de puta madre Mira que se está liando en un momento Vale, no hay que dejar que pille La aceleración del bicho Que se vuelve loquísimo Y la liamos ¡Guau! Heard down, tu puta madre, tío No me digas esto Cuando me vas a ir a la sala del demonio Menos más que tengo la prayer card Que es lo mejorcito que hay Esto va a ser cremita Esto va a ser cremita Get the red song Vale, tenemos aquí al boss Ya, vamos a pillarnos Esto Bueno, tampoco es que me venga muy bien Vamos a pillarnos la acelería Hemos pillado la sala del tesoro Lo que no tenemos es Que ahora veré si entro en la sala de maldición Cuando acabe allí Depende de cómo acabemos esta sala Y lo que me den también, ¿no? Porque Es que no tengo llave Así que no sé si pasan por la tienda Si me dan algo de llave aquí Estaría bien, la verdad Que guapo lo dejé El Continuum, tu Oh, le he dado ahí con una de Continuum 10 de 10 Vale El bote de ketchup La verdad es que paso, pero me Paso Explosión de ahí arriba para tu culo, ¿sabes? Vamos a explorar el resto del piso A ver si me encuentro una llave Yo qué sé, por casualidad A lo mejor tengo suerte, ¿sabes? Bien, 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 bien Llave, 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 llave Llave y vamos a la tienda Perfecto Mira, esto Las fantamales que traspasan Es que es lo mejor que hay, tío Una lágrima súper versátil Le doy, le doy, le doy Venga, hombre, muera No me toques las narices Ahí está Que no quería ir yo a por ti Paso para, amor Opciones, me cago en todo Debería haberlo pillado antes Pero bueno, ya da igual Vamos a donar Vamos a pillar una llave Y donamos el resto Oh, y se ha roto justa, tío Not bad Va a ser un coñazo Meter todas las monedas ahí Y en el grimodo igual, ¿eh? Va a ser esto Tranquilidad realmente Es poco a poco Pero joder Me da mucho asco, tío Es una pereza increíble Pero bueno Yo voy a ir pillando aquí Corazones rojos Que no está nada mal Mientras no pilla algún efecto Tipo puta gabilonia Y cosas así Oh Oh, yes Many words Lo que pasa es que lo de aquí Ha sido una puta mierda Pero vamos a matar a este Mira los angelitos ya, tío No sé si ha sido una buena idea Meterme aquí Pero bueno Es que si pudiese volar Joder Si tuviese algo para volar Es que tocan mierda siempre En la sala de ángel ¿Cuántos ítems me han tocado En la sala del ángel Desde que llevo jugando? Yo creo que ninguno ¿Os lo habéis visto Que me toca algún ítem? Eso no me ha dado de milagro Oh, me ha dado Tío, no me jodas Bueno, en verdad Prefiero que me quiten La sala de ángel Que no me salga O sea, porque ya que estoy aquí Y he visto que es una mierda Prefiero que en el piso siguiente Tener más posibilidades Que como me salga en este Mierda Bueno, en verdad Bien, 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 bien Gracias Pero es que no sé Tío, nunca me salen cosas En la sala de ángel No recuerdo que todos los ítems De la sala de ángel Fuesen desbloqueables Y algunos que no, tío El holy grail y mierda Así, pero es que no me sale nada Más que corazones O sea, vosotros habéis visto Grid modes enteros Que solo me han salido Salas del ángel Y en toda la vida corazones Eso es un poco mierda, tío Y mira cuántos corazones azules Que no puedo pillar Y puberty Pues pa' ti Ah, puberty No sé ellos Por lo menos tengo el de Aris Options Que está muy, muy bien Pero bueno A ver, todos muertos aquí ya, eh A ver si me tenéis que enfadar Y yo también tiro huesos, eh Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que me está golpeando la gente mal aquí Eh, el de Aris Options No aplicaba aquí Que yo recuerdo, ¿no? No, pero yo no Es que me ha salido doble Si más, vaya que te puede salir Pues los cuernos de lo que están Telae bien con el Continuum Porque No son cosas muy nazis Muy pero que muy nazis Doble bomba Guay Vale, la tienda no me conviene Aparte que no tengo llave No me conviene entrar Porque ya he gastado todo mi dinero Ha sido algo bastante bueno, la verdad ¿Para qué nos vamos a quejar? Tío, me está molando un montón el efecto Estoy tomando Todo el mareo de lágrimas, ¿sabes? Ta, 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 ta Ta, ta Ta, ta, ta Sí, es justo la píldora que yo quería Eh, déjame Déjame que la deposite en el suelo Eh, venga La deposito en el suelo Ahora vuelvo por ella No os preocupéis No os preocupéis Que no me olvido de la mejor píldora del juego Era justo lo que necesitaba Hostia, no, tío Que asco, bicho Nurla Oh, 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 oh Una llavecita Me va a venir muy bien Para el piso siguiente Me está gustando Como está yendo el rango Estoy pidiendo efectos de lágrimas Que pueden desembocar En algo muy, muy tocho Como se descontrole la cosa un poco, ¿eh? No sé por qué Me ha dado la sensación De que algo me ha golpeado Aunque no lo ha hecho Si tuviese más rango Pero bueno, ahí Hay bastante lío de huesos Se puede armar gorda Sí, la Estoy matando a los bichitos Sin tampoco echarle mucho Mucha preocupación, ¿eh? El problema es Uf, que me falta un poquito de daño Darte un poquito de faño Así que Hay que tener cuidado Oh, mierda, tío Tengo una llave Así que voy a tirar a por esto No es coño, ¿eh? Está bastante bien eso Es que el reducir Mira, que ha cargado A ver qué tal me va ahora este piso Bueno, curso de los... Bueno, miren, miren Se nota bastante la... Que hay que ir a armar rápido Me han dado aquí una llave Miren, de puta madre, tío Todo muerto ya El único problema es que No sé por dónde voy Pero bueno ¡Oh! Tarara, tarara, ta Me cago en mi vida Voy a usarlo Por llevar un salvavidas Entre medias Mira, ahí tenemos una sala de tesoro Bien ¡Hostia, tío! Buah, ahí la llavecita Mira, en verdad En verdad está tan mal El Robaby No pega mal Y atraviesa enemigos Que yo también lo hago ya Pero no sé Me ayuda un poco al menos Madre mía Todo el lío de lágrimas Es difícil no darle a la gente, ¿eh? Vamos a romper las caquitas Todos calmados ya, ¿eh? Se me calman ¡Oh! El On Infestive Pues me ha venido bien Vale, ¿para dónde tengo que ir? Odio, odio la maldición del perdido En serio Además, cuando te apareces Cuando más te pierdes Vale, tiene sentido No es el perdido No, en serio Pero es que ¡Puah! Un puto lío todo, tío Vale, 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 vale Vale ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Vale, por aquí Mismo Está esto ¡Uf! Quiero algo de daño, tío Quiero... Es que está Está calentito, ¿vale? Está en esto que dices Vale, puedo romper el rank En cualquier momento Pero necesito algo, ¿vale? Algo de daño No sé Un par de objetos de daño Una seta Un item de estos Que está muy fuerte por sí solo Solo necesito uno de estos El pacto Algo, tío Algo sí Que se puede liar muy parda, ¿eh? ¿Pues un item así ahora? Uh Uh, no sé para qué entro Vamos a reventar a este Ya que estamos Puede darme algo útil ¿Quién sabe? ¡Oh, fuck! Esto es horrible Eso me ha mandado de milagro, chaval ¿No me han dado? ¡Vaya! Soy todo bueno Soy todo bueno Vale Eh, la sala del tesoro de estado Me ha dado el robo baby, ¿no? Nah, entonces he estado en todo The tower The hermit Yo creo que The hermit Me va a venir hasta mejor Fíjate tú lo que te digo Ya, ya lo veremos igualmente Es que estoy por usar esto aquí No sé si aplicará o algo Pero yo lo acabo de usar Por si acaso Que si quiero intentar darle doble Tengo que pegarme un montón ¡Fuck! Aquí me he dado a mí mismo Sí, sí Igualmente se te rompe ellos Este joder Lo de los corazones rojos Ah, hierro Te vas a la mierda, tío Bueno Hemos aprendido algo Y ahora sí puedo usar La carta de interrogasado Esto está bien Era... No sé Ya se me ha olvidado Hasta que era lo otro Lo juro Estoy en la parra Me llevo la torre No sé Por si quiero entrar a la tienda Quién sabe Ahora es cuando Empieza a aparecer Aparecer los grids Suelen aparecer más o menos Por aquí Así que yo qué sé Puede estar bien ¿En serio Lo hosto otra vez? Bueno Hostia, tío Este ítem es Dios Pero Igualmente Me ha venido muy bien Vení Por corazón azul Porque tengo sala Del tesoro Ahora aquí Seguro, vaya Sala de demonio Perdón Vámonos Quietor Y aquí Mierda Ah, no Creo que Asgore Ahora lo estoy pensando Asgore era mandalena ¿Verdad? Joder, macho Me hago daño De repente Me ha venido ese pensamiento ¿Vale? De ayer Que me lo estaré diciendo justo Porque ahora se acabará De subir el rank ese ¿Qué me estás comentando Amigo mío? Hostia, hostia Es verdad Es verdad Que tengo los cuernos De... Hostia, esto puede ser muy peligroso Uh, eso está muy bien Pero, pero YPK es que es YPK O sea Tienes que coger YPK Para ser feliz en la vida Uh, gracias Vamos a tirar esto Gracias Gracias, gracias Uh Que explota todo Cuidado Hostia Estoy inteligente, ¿sabes? ¿Cómo nos ha muerto, tú? Creo que no le ha pillado el daño Pero sí que se ha llevado el veneno Lo cual es un poco raro Es que a veces No sé Los bichos tienen como una invulnerabilidad rara Cuando entran Y es una puta mierda Oh, yes Todos muertos Eh, mira Es puta invulnerabilidad esa De... De... Todo raro, tío Hmm Debería gastar más cuidado Con lo que hago ¿Para qué? ¿Para qué? Eso no sirve para Queda uno Ahí está A ver Yo intuyo Será para la derecha Estoy intuyendo yo ¿Vale? ¿Para qué pongo una bomba? Pues no lo sé, tío Déjame en pan ¿Qué tal si dejo de golpearme en mí mismo? Así Como sugerencia Hostia, es que no tengo ni puta idea Donde estoy, eh A ver Uy, uy, uy Vale Ha salido bien Creo que estoy casi a la entrada, eh Debo estar casi a la entrada Porque, no sé Estoy súper perdidísimo Y liado Mira lo de la entrada Estoy, cojones Ala A tu casa Pues Me gustaría ir al borrach Porque tengo buenas cosas Para ir al borrach Pero esto está jodido Tal Tal como voy Bueno, no sé Para dónde tengo que tirar Porque tiras para la derecha Desde la entrada O es que pasa, tío No sé Por supuesto No O sea Por supuesto Este camino Era el incorrecto Pero está Claro, vaya Desde el mismo momento En el que entré En fin Joder, macho No me No me Madigas Compañero Hacía tiempo Que no me salí Pecaga Que lo he echado de menos Hostia Compañero Muerte Pues nada Hemos dicho Para la izquierda Tampoco había nada En tocera Para arriba Es que dos veces Seguida la mierda Maldición Y ahora no sé Ni por dónde Habré tirado antes Para ir tan mal Esto será para arriba Entonces Claro que no era para arriba No, obviamente Ni por aquí se podía Para arriba No sé En tocera Por donde salía antes Y tirando para Para la izquierda A full Estaba antes al lado Y he pasado, tío La vida Que es así De guay Para la izquierda Entonces ¿Por qué ya he pasado? Es que he limpiado todo, tío He limpiado todo El puto mapa Por favor Por aquí Es que tienes un montón de cuidado Con todo, tío Y las salas pequeñas Son La puta muerte Aguantas un montón, compañera Es que ahora tengo Dos minutos y pico Para pasarme entero El siguiente No veo nada Uf ¿Qué era el donut? Creo que vida, tío Made for spider by spider Yo qué sé Esto viene bien El donut era Una comida random Podría haberme cogido Yo qué sé El cubo de carne Que quería verlo Otra vez que era Pero el cubo de carne Que tampoco Mira, la cara Esto vicioso Podría haberme pillado más vida No, no lo pienso Espera Vamos a ir corriendo Y ya está Run, motherfucker ¿Para qué? No hay mía Todos mis dotes Coño ¿Y el enano ese? Mis dotes de puntería Tú Estoy por empezar A pasar de todo el mundo No, a la tienda Quiero entrar Ah, no, no es la tienda Es una mierda Tío, es que como sea Algo de rolear Necesito rolear Ya, ya sabéis Cómo soy, gente Es que yo Lo necesito para mi mente Esto prefiero matarlo Porque acabo antes No me joda, venga Oh, oh, oh Esto está bien This is good This is not good En verdad Eso esto good ¿Sabes? Porque puedo entrar Puedo liarla O sea, puedo ir adelante Pero es que quiero matar El corazón Para desbloquear ya Satán directamente Que acabamos mucho antes ¿Yo para qué hago nada Con mi vida, tío? Hostia, tú Qué bien, ¿no? No voy a llegar Alborrash A este paso Pero no por nada Es que no puedo, tío Que me dejéis en paz Faltaba uno ahí ¿Cómo no? Ah, encima De los que sacaban Putas arañas Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Todavía en el emergency contact Que me dejéis Correr Por supuesto Por aquí No, era La, 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 la Es que más me cuesta Un montón reventar las puertas Pues no puedo simplemente Disparar y esperar Que la puerta se reviente, tío Nada, voy a pasar Del borrash Que no llego ni de coña, tío ¿Y me mandas aquí? ¿En serio? ¿Es que me mandas aquí En mitad? ¿Era un graciosillo O algo, tío? Ay, ah Por aquí tampoco O sea Era por el último lado Por el último lado Por el que yo fuese a ir Ahí Pues no borrase No party, amigo Fuck Vamos a ver Esto que era Pretty fly No está mal Yo quería Hostia Y mismo desbloqueo a hash También, eh Con it leaves Viene hash Hostia Que ha quitado de en medio, ¿no? ¿Qué tal? Si os quitáis de en medio, amigos Act down Bueno Isaac Si, yo el borracho hubiese sido divertido Que queréis que os diga Joder Me explotan cosas In the face Más rango Esto me puede venir bastante bien Bueno Y más rango Y más vida Que voy a pillar a la verdad A ver Esto es un rank Que todos sabemos que It leaves va a caer, ¿vale? Eso está claro Pero el problema Es que no sé Si voy a conseguir nada más Simplemente matar it leaves Es una mierda, tío Dejadme en paz Tres team peperonis Hostia, es verdad, eh Como le dejas a una Hostia, pues se puede liar Muy parda, eh Cuidado No sé a dónde crees que vas Pero a por mí, no Desde luego Pobretica Tengo un montón de vida, tú Vámonos Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Espérate, quiero ver un momento Espérate ¿Cómo veía En el select? Hell from above No, no me acuerdo Entonces no te ponía así Cuántas manos caías de ahí Es una putada, tú Que me da la tosecita Pues yo me voy a meter aquí Y me da igual a esto De Magician ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pregunto yo Tío, esto es Peligroso, eh Nivel se puede liar Muy parda Cuánta mierda Cuánta mierda Ah, muy bien Me revienta todo En la boca Voy a cogerme A que El coso este Fue un error, eh Un error del que Ya me estoy arrepintiendo Coño Que ya ya le había dado Eso ya no me sirve de nada Amigo Ostras, no Quietos todos Con más calma Calma para todos Ahí está Y yo venga ya Es que me explotan Porque me dan en la cara Macho Las lágrimas de los enemigos Norl Vaya mierda A ver cómo hago Para Para desde aquí Perfecto Vale Fácil, fácil Hostia ¿En serio no era por aquí? ¿Me estás diciendo de verdad? Yo estos bichos Te lo juro No sé cómo aguantan tanto Son los putos Terminators De este juego Cuidado Cuidado No la liemos No sé por dónde ir La 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 Pero quiero desbloquear Aitlips ¿En serio, macho? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Un puto serio ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no Quieta ahí Hostia Aguanta, aguanta ese Pero vamos Es que será un bicho especial Y se supone que era un boss Es que los putos bichitos estos Aguantan más Que los Gurdies Que son bosses, tío Bueno En estos aquí en medio Espera ¡Vera! Ah, que hago otra fila Ah, no, se lo que hago eso Macho Macho, vamos a ver Si detenemos la fiesta en paz Hombre Coño, le pasa ¿Por qué se iba a...? ¿Por qué te vas a tu puta casa, lágrima? Ahí, ahí, ahí La buena vidorra La buena vidorra Hostia, es un boss Que no me gusta ni un pelo No sé No, no me hace mucha gracia este boss Bueno, con el bebé este persiguiendome Puede... Puede serme útil Va a caer el pie Ahí está Vale Eh... Esto me va a curar entero Así que... Vamos ya Por isleaks Hostia Tengo 100% de probabilidad de salir el demonio, eh Podemos seguir Si lo hacemos bien Maze De verdad Maze, tío Tenía que ser... O sea, no había más maldiciones en todos los juegos Que tenía que salir la curso de Maze, macho En fin Fuera ya de mi camino Hostia, tío Pues corazones azules aquí Para... Por si quiero volver, eh Podemos hacer esto bastante bien Con un cuidadito Se puede hacer bien, bien, bien Por supuesto Esto aquí no estaba La, 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 la Que me encierro Ah, pero no hay mamá ¿La han matado a la mamá o qué? O sea, yo no le he hecho nada A mí no me miren Hostia puta No empecemos Yo no sé cómo no me están dando estas cosas, eh Vale, tengo que tener cuidado de no... O sea, porque eso es mi pase a la sala del demonio Cuidado Vale Vale, vale, vale Cuidado, 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 cuidado A por más corazones azules ¿Esto qué hay? Powerpiece, fuck Hubiese estado bien usarlo bien, tío Eh, ¿dónde? ¿Dónde están los corazones azules? ¿Dónde están los corazones azules que había...? Ah, que me han mandado a la mierda del curso de... Me cago Hola, pero... ¿Se están volviendo locos en el mapa o estoy yo loco? ¿Habéis visto el mapa? Que estaban cambiando las posiciones de los corazones azules Lo han... No estoy loco, ¿verdad? Ah, muy bien Decidme, por favor, que no estoy loco Yo creo que no estoy loco O sea... Me cago en la madre que... Me cago en la madre y los parió a todos, tío Ya, he perdido la probabilidad La madre y los... Es que me cago en todo, tío Venga, tú... Puta madre ya Paso, oye, yo paso Que te den Entro para acá y que le zurzan a todos ¿Quién...? Eso no me ha dado ello Ah, que se está en medio Que me está rebotado todo el rato contra sus lágrimas No puedo darle Esto es flipante O sea, es que esto es... Flipo ello ¡No le puedo dar a él! Mientras tenga lágrimas tiradas en medio no le puedo dar, tío Best puto game ever Me cago en la madre que lo parió Estás de coña, tío ¡Ostras! ¿Es que me van a matar? ¿Que me matan? ¿Es una locura? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no se puede, no se puede Súper poco a poco, ¿sabes? ¡Joder! Imposible Me quedan dos golpes, eh A ver, ¿qué hago? Contra esta mierda, tío Nada, no puedo hacer nada ¿Puedo con mucho? Abrirme huequecillos por ahí ¡Muero, muero! ¡Me voy a matar a mí mismo! ¡Es que, es que! ¡Pua! ¡Hillo! ¿Para qué me cojo yo una mierda de esa? ¿Para qué me cojo nada? ¿Para qué me cojo nada de ello? Yo no caí en esta mierda Y yo estaba aquí Es que estaba aquí Es que estaba aquí Y yo, es que me cago el paso Y yo, a la mierda Me cago aquí